En estos días ha surgido la noticia de que un grupo de intelectuales y políticos estarían conformando una nueva internacional llamada Internacional Progresista. En realidad esta iniciativa no es nueva, surgió en el 2018 a partir de una iniciativa de Bernie Sander y Varoufakis, el que fuera Ministro de Economía de Siriza, quienes figuran en el staff impulsor de todo esto. Muchos han sido gobierno hasta hace muy poquito, algunos los siguen siendo actualmente, de gobiernos que de progresista podríamos decir que tienen poco, y otros se preparan para hacerlo. Por ejemplo, entre los adherentes figuran Fernando Haddad del PT, o sea, candidato derrotado por Bolsonaro, Correa, Álvaro Lineras, Alicia Castro, dirigente de la burocracia sindical argentina de otras épocas. Hay una ministra incluso actual del gobierno de Alberto Fernández, Gómez Alcorta, ministra de la Mujer. También está la primer ministro de Islandia. Es decir, si tenemos en cuenta quiénes son los personajes, nos podemos dar cuenta de que en realidad es un plan para mostrar que el progresismo aparentemente sería una salida ante la derecha o la extrema derecha, cuando muchos de estos gobiernos, precisamente porque se transformaron en gestores del capitalismo, en gestores del neoliberalismo. Cuando fueron gobiernos, terminaron abriéndole la puerta a esas derechas que ahora dicen que van a intentar enfrentar. No se puede humanizar el capitalismo. Es falso que esté planteado volver al estado de bienestar, como plantea esta gente. Es falso que se pueda combatir al autoritarismo, que se pueda combatir a las derechas que en muchos lugares del mundo surgen defendiendo un programa que no toca en lo esencial la estructura capitalista de nuestros países. Por eso no son una alternativa para los trabajadores y sectores populares que vienen peleando. La única alternativa viable a un sistema capitalista en crisis que no tiene reformas es el socialismo. Y esta gente está a años luz de levantar un programa de salidas de fondo, un programa socialista. Defienden la propiedad privada como medio fundamental de subsistencia de este sistema. Por eso no proponen ni dejar de pagar las deudas, ni proponen revertir las políticas de privatizaciones, nacionalizar la banca, el comercio interior, impuestos progresivos a las riquezas. No, lo que proponen es pequeñas reformas para que todo siga igual y por eso tenemos que decir, lamentablemente, aquellos que se hacen ilusionados de que esto es más humo y lamentablemente detrás hay alguna gente interesante, algún que otro intelectual que se presta para darle cobertura a esta falsa alternativa en un mundo en crisis donde la izquierda y el socialismo cada vez más va a seguir avanzando. Gracias por ver el video.